¡Al hombre! Su corazón si lo he cantado de mi madre Ella no me deja, ella no me deja Yo la quiero de veras Porque vale la pena Su risa es como son de primavera Que alumbra la esperanza de pensar Que un día la pueda conquistar Porque vale la pena Yo la quiero de veras Esa mujer no se ve De alguna manera Oye, su cuerpo me vuelve loco, mamá Su cuerpo me ha desesperado No sé qué, de alguna manera En la mañana, en la tarde, en la noche Ella ve que los muchachos se teman No sé qué, de alguna manera Ay, pero su cuerpo sensual, cierta y criminal Está viendo una sentada Yo sé qué, de alguna manera Una mirada por aquí Esta negra está bien rica Yo te digo que es por ganar Yo sé qué, de alguna manera Venga, quedaste conmigo esta tarde La colectiva Llegamos sonando papá Esa mujer no se ve De alguna manera De alguna manera Te quiero Oye, como te atoró Esa mujer no se ve De alguna manera Esa mujer no se ve ¿Viste lo, Cristian? El italiano, el italiano, el italiano El pacífico en el orquesta Cristian Tumalán Lagrimitas que salen del corazón De Cristian Tumalán ¡Cogí a los… ¡Huy transgender, mime! ¿F squeezedándolo, walter! La fuckrap alcohol ¡Cogí a los… Nicholas, que salen del corazón ¡Cogí a los… ¡Miscales ya los… ¡Miscales ya los… ¡Miscales ya los… ¡Miscales ya los… ¡Miscales y mis… ¡Miscales ya los… ¡Miscales ya los… ¡Miscales! ¡Fabroso Cris! ¡Fabroso Cris! ¡Fabroso Cris! ¡Fabroso Cris! ¡Fabroso Cris! Música Música Rosa buena quiere ver Rosa buena quiere ver Rosa buena quiere ver Música Música Rosa buena quiere ver Saborito a la colectiva Ismael Miranda Música Rosa buena quiere ver Quiere mejor Quiere mejor como te quiero yo a ti Oiga que tu eres para mi Música Rosa buena quiere ver Rosa buena quiere ver Rosa la colectiva la bondad Oye la bondad que manda Música Música Rosa buena quiere ver Quiere mejor como te quiero yo a ti Quiere mejor como te quiero yo a ti Oye la bondad que manda Música 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 Música